hola hola gente cómo está mi gente bella hermosa cómo está la gente les mando un buen saludo a toda mi gente para todo el que va a este vídeo y hoy les estoy mostrando cómo está quedando mi cliente mira ya conseguí su lanza como ven ya conseguí su lanza y con los fragmentos que obtuve de ella la puedes subir a nivel 95 ahora está en nivel 95 ya le puede ya le puede como desbloquear los tres los tres huecos se puede decir sí los tres huecos donde pueden equipar las armas las armaduras y los accesorios y así la llevamos ya subí un poquito de la velocidad me falta sino el momento me el recuerdo me falta sino el recuerdo o el memento en el momento es lo que estoy enseñando decirle momento pero el memento y bueno voy a compartir otra tirada porque ya completé 2860 gemas y vamos a tirar otro paso en el banner del memento de ella sería épico épico pero en picasso si me sale creo que ese es el paso número 6 vamos a ver dónde estás acá está lo bueno es que tú ya tenemos ocho días más que nos queda todavía este ya con éste voy al paso número 6 y yo creo que si no lo sacó ahorita yo creo que si puedo llegar al último paso porque todavía faltan ocho días todavía y pues ya viene ahorita el jueves viene viene como esa actualización nueva vienen nuevos eventos y hay más recursos ahí de gemas y toda la cosa y también faltan los 500 gemas del que vienen de las de las 500 estrellas por el logueón diario y también es otra ayuda más y también en el ticket el ticket también el jueves el ticket que y ahorita yo lo gasté pero cuando venga va a descontar también ahí entonces va a ser una gran ayuda entonces yo calculo que si yo va a tener el momento de esta mujer pero sería épico si me sale aquí así tengo que así yo gasto mi otros gemas en otra cosa y ya paro acá vamos a ver si tengo suerte y me sale aquí la verdad es que sería épico vamos a ver amarillo se transforma y nada tenemos un no solo salió uno amarillo a que se transforme tenemos no tenemos muy poquita posibilidad que se transforme vamos a ver si se transforma no es que estaba muy, estaba muy difícil me va a hacer, me va a hacer lo mismo que logistilla me va a hacer ir al paso número último me va a ir al, me va a hacer ir al paso número, número nueve bueno ya llegamos al paso número siete ocho y nueve nos faltarían tres pasos para llegar hasta allá está muy, muy esquivo el momento de, de calmía pero como les digo falta muchos recursos todavía falta que venga el login diario nos vino una noticia también nueva también nos vino esto, una nueva campaña no, no creo que es nueva porque esta unidad ya ya haya venido pero viene un bono, acá viene también otro bono diario que el primer día nos da diez florecitas de energía nos traen oro y fragmentos, arco iris, manzanas cosas para subir, como en los objetos de las armas ve de los momentos y a veces en los momentos traen armas arco iris también aquí, de luz un tique también viene, creo que eso es una planilla ya viene una planilla de esos objetos o sea te piden misiones y usted la va completando en la planilla viene también este tique que no sé que será este tique y no sé esta unidad si es nueva o es vieja o es un cambio, una skin no sé esta está por dos este yo creo que toda la semana va a estar por dos a mí me viene muy bien porque yo casi no tengo casi no tengo esas cositas entonces para farmearlas está bien toda la semana y este el hearts viene también por dos me imagino que las unidades que tengan que tengan como es que sean de hearts va a venir por dos los fragmentos bueno viene también este este también lo van a dejar este salió hoy hoy 13 martes y ayer salió este rerun ayer creo que salió este y va a haber parte 1, parte 2, parte 3 va a haber este rerun de unidades o sea de eventos como yo soy nuevo entonces estos eventos todavía no no los he hecho yo capaz que la gente que ya lleva jugando mucho tiempo ya tiene todo esto pasado entonces a mí de aquí va a sacar recursos para poder tirar por el para poder llegar al último paso de de calmía y trata de sacar su recuerdo que es lo que me falta su recuerdo nomás sacando su recuerdo miro a ver si puedo sacar más fragmentos de de calmía para ponerla más fuerte lo estoy haciendo manualmente para no gastar tiques porque estoy muy pobre de tiques estoy pero pobrecísimo entonces los hago así manualmente ve los hago así doy replay y que lo hagan solo las unidades igual son 3 no se demora mucho y bueno esto fue un video cortito vamos a reclamar esto que son 20 que nos nos viene re bien y bueno eso es todo les deseo un buen día una buena noche para la hora que vean este video y nos vemos en la próxima bye